Bienvenido querido viajero de la net, soy Malto y estamos con The Last Fate parte número 12 La última vez había estado dando vueltas al pedo y me sentí un nabo total, pero encontramos el camino Son los riesgos de grabar las cosas jugando por primera vez Y ahora estábamos con cierto que no, camino con el la flechitas Habemos encontrado a este tipo, tenemos 5 cerraduras que abrir, yo tengo preparado acá mi té de sabor maceta de la abuela Y tengo también un semi-refrío Pero bueno, eso no va a detener nuestro progreso Teníamos que buscar un par de puertas, un par de statuines Esquivaba creo que con el círculo, sí, bien ¿Vos qué me venís a pegar por atrás, traidor? Eso no se hace Uy, es cierto que acá te pegaba el hielito cuando estabas afuera Y me habían cambiado de botón el parry, ¿no? ¿Qué me venís? ¿Qué? Ya, las cosas salieron mucho mejor de lo que me hubiese imaginado empezando a jugar Uy, no te moleste con dos golpes En fin Ahora sí podemos entrar y podemos investigar un poco Espero que nos den el famoso doble salto que tanta falta nos está haciendo Y ya que está, te podrías tomar un curativo, ¿no? Salí ¿A quién le querés pegar? Uy, no, estoy muerto Contra vos no se podía pelear Estaba rotísimo ese bicho Yo me acuerdo que ni siquiera podía hacer roles No podía esquivar, recién salía un poco mejor, pero Me vas a dejar ir para arriba, gracias Ahora te rompo la silla por eso Me llevo entonces más pastillitas Y ya que está me voy a tomar una jeringa Porque acá en cualquier momento me puedo morir horriblemente ¿Por qué no me hizo un rol? No lo sé El juego dijo, no vas a hacer roles Dos veces me dijo, no vas a hacer un roles enemigo Bueno Interesante Gracias por no dejarme esquivar Vaya, se tormenta La de los X-Men, tormenta Esa que causaba nieve por todos lados Y rayos y relámpagos Era re poderosa Podemos también abrir por acá Tal vez eso nos permita ir a... ¿Quién me la puso? ¿Cómo me pegás desde afuera de cámara? Eso no vale Era un sniper Podemos ir para arriba a buscar Un cosito Yo quiero Que no me vas a dejar agarrar cositos Yo sé que eso lo puedo hacer por lo menos una vez Esencia del hambre Bueno ¿Y vos qué vas a hacer? Gracias por las inyecciones sanadoras No me dispares porquería, señora Señora de las cuatro décadas Esa es la puerta que estaba cerrada desde afuera, me imagino Y nos estamos yendo a los sótanos Nos estamos yendo a parar Entonces Quiero hacerle un parre a alguien Pero creo que ese ataque no lo parreable Así que No la voy a estar cagando Izquierda o derecha ¿Qué te gusta más? Estoy corriendo hacia la derecha Así que vamos a ir por allá Bueno Solo un hielito Seguro que no va a pasar nada malo acá Uy, tan lejos viajaban los sangretones que escupían Eso ni me acordaba ¿Quién viene ahora? Sabía que me ibas a estar tirando esa porquería por la espalda Lo presentía Te conozco Te conozco como si hubiésemos ido a la escuela juntos Me equivoqué de botón, lamentablemente Todos sabemos que lo que yo quería hacer era tirar uno de estos Qué lindo, cómo pega eso No le hice nada a los perros Ahora han sido más inteligentes que ocho y se escaparon ¿Y ahora dónde estamos yendo a parar? Me queda a la izquierda todavía Pero veamos primero que hay por acá Por las dudas, ahora te voy a sacar encima Bueno Cajitas Con un 3700 Digo que eso es un atajo nomás Sí, yo entré por acá, ok Y ahora podemos ir a la izquierda que teníamos de este lado Directamente un cosito para abrir y ya Epa, el del medio Bueno, me parece que así va a ser mejor y más rápido porque nos deja exactamente en este lugar Voy a ir ahora y me va a agarrar la nieve, ¿no? Yo lo sabía Nos deja exactamente en este lugar Que es por donde teníamos que seguir Allá tenemos otra cosa que abrir Dame mis bombas de escarcha Y abramos otra señorita Eso sonó muy mal mientras lo decía Ya estaba pensando que mal está sonando ¿Y vos qué haces al lado mío? Estábamos en cinemática, tramposo Sujeto mulero Sí, tenemos algo bien acá arriba Yo me voy a dejar mi marquetín Así sé que hay algo para agarrar Así no hinchan los quinotos mientras está la tormentita por acá Uy, ¿cuántos son? Son demasiados ustedes Ah, y la voy a estar ligando en la cinemática de nuevo, ¿no? Salí Fuera, morite Y ustedes se pueden comer uno de esos ¡Ay, cómo los detonó! Y con eso le dimos toda la vuelta necesaria a este lugar Tenemos que volver entonces para atrás No, acá abajo hay una puerta más Uy No solo había una puerta Dame Estoy escuchando susurros Estoy escuchando voces Hay una señora Raro que sea usted sola que está acá y no pase más nada Con una cerradura Eso nos deja ¿Qué? ¿Qué me pegó? Eso nos deja que tenemos que volver para acá ¿Los perros pueden atravesar el bloque? No Uy, ¿cómo me voy a aprovechar de eso? Está la nieve, está la nieve Salí No seas menso No seas Un tarugo Ok Ahí estamos donde debíamos Y vos me tenés que llevar De alguna manera a Pará que estoy agarrando un objeto Lurio Todas las pastillas que tenemos ahora Como que bien me hubiesen venido con el CGF de De hielo Pensé que la cinemática de De ajusticiar al enemigo duraba más Dije, zafo con la invulnerabilidad No zafaba nada Hablando del enemigo ese de hielo Tenemos la espada que habíamos hecho Que estaba bastante linda Y lo baja de tres golpes Está pegando más que Que el látigo Bueno, por mucho que me duela Voy a llevarle la vitalidad 30 Que de paso nos da un toque de defensa física Que me imagino eso va a ser útil Así que voy a quemar niveles En subirle esa bosta Y después me vuelvo a enfocar En fuerza y mente Y esas cosas Banca, banca un segundo Yo no había encontrado Una nenita que le dije Que venga para acá ¿Será por acá que había Una habitación vacía? Acá está la pebita ¿Qué hace? Sí, regresé ¿Has recuerdo? ¿Recuerda? Cuando no estés sola Estás equivocada Yo siempre he estado sola Bueno, no creo Le pegué Los juguetes son un lujo Para los niños de los reinos Y por ende Una mercancía robada con frecuencia Representan una moneda De cambio eficaz Para un niño Con pensamiento Y propósitos propios Ah no, pensé que la nenita En realidad era una muñeca Y que después de decirme Eso se había convertido En la muñeca Y se la iba a poder llevar A la otra chabona Nunca he sentido Así sola Pero es un poco sereno Quieto Estoy agradecida Por el silencio Bueno Teodora Pero por qué me dio Esa muñequita Quedate con la muñequita Por lo menos podés jugar Que se yo Ahora se la tengo que llevar A la otra niña zombie Capaz que se hacen amigas Dice Para, ¿quién te dio esta muñeca? Está re buena Voy a ir a conocer A Teodora Y se hacen compañeras Y ninguna de las dos Está sola nunca más Ok Por acá estabas Te conseguí una muñeca ¿Qué te parece? Toma el juguete Pero no entiendo ¿Cómo era ese tu juguete Si lo tenía Teodora? Raro Pensé que me iba a dar algo Por traerle la muñequita Vamos A vos te puedo comprar Algo más Que haya quedado Que valga la pena Estos tres Pero no tengo la plata Me la gasté afuera Al fin vamos a poder progresar Otra bebo ¿Qué haces? ¿Qué te comiste? No, vino con un lácteo eléctrico ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loco, chabón? ¿Qué onda con estos Doppelganguicos? Va a generar algo raro Un soldado Un daño tremendo Ese escudo de Esa de carne de sangre ¿Qué carajo es eso? ¡Epa! Uy, lo que pega Sale Alejate No quiero jugar con vos Uy, me lo esquivó y todo Me quiero tomar un curativo Pero no deja de correrme la torrente ¿Te gustan los láctigos? Yo te voy a dar un láctigo Estoy tocando mal el botón Era la flechita ¡No! No, ese no No me salió el parry No me salió el parry Ok Este está más jodido que el otro Me parece Está cagando piña Comela ¡Guerra de hombres de látigo! No le hago mucho daño con mi latiguito ¿No? Es cierto que pega un golpe extra Ah, podía girar en medio del combo Ok Ese no era parte de mi plan Oso No se decidía si pegar o defender, eh Le agarró un pedo mental como a mí ¿Se va a curar? Lo sabía Lo vi Estaba tomando distancia igual que yo No ¡Uy! ¿Tanto alcance tiene eso? ¡No de po- ¡Uh! Comiste rico Y yo también Aprovechá Tomarte un curativo ¿Y qué andas si te sigo dando en el escudo? Nada Ok Bueno, no te queda mucho Vení Vení ¿No quisiste venir? Sí, quisiste venir Y te comiste un 60 Y ahora me quedé sin ¡No! Me quedé sin magia Tengo unas ganas de hacerle un parry Pero no sé qué ataque es parriable Me imagino que el látigo El primer golpe del látigo debe ser ¡Au! ¿Qué hace? ¡Au! ¡Qué torrente! ¡O ese! ¡Uy! Que bien como me agarró en el aire ¡Ah! Esto va a doler mucho Aprovecho a curarte Ya casi Ya casi lo tenemos Un golpecito más O dos Dispará todo lo que quieras ¡Uy! No se murió Ok En el aire y todo Tomá ¡Uu! Vamos a ver ¿Quién carajos son estos tipos? Tendría que haber leído El nombre del chabón Capaz que decía Interesante Estigma de protección Un estigma maldito Potenciado por los susurros secretos De los contrincantes fallecidos Si se usa con prudencia Este escudo maldito Crea ¡Ah! El escudo que está usando él Crea formas misteriosas Que pueden confundir a un enemigo Y rechazar los ataques recibidos Mantén pulsado L1 Con este estigma equipado Ok El mismo botón de Del parry Con un solo clic Hacemos el parry Si lo mantenemos presionado Estoy presionando L1 Pero decía Este equipalo Tenés razón Cuando tenés razón Tenés razón Entonces nos venimos acá Y en estigma Nos apareció este ahora Crea un escudo maldito Lo tenés presionado Y de a poquito Nos va consumiendo ya La barrita Celeste Se rellenaba haciendo ejecuciones Eso ¿No? O haciendo parry En fin Pensimos un chabón interesante No están mal las peleas Contra esos enemigos Registro número 1 Del Instituto Scientia No solo se deben Rescatar las armas Sino también A los nictornos Que han erudido su deber ¿Quiénes? Yo era un nictorno Traicionaron el honor Que se les concedió Y sus mentes se enfermaron Bueno Debe haber un super nictorno Re groso En el lugar Donde nosotros empezamos El enemigo secreto Debe estar por allá Estos juegos suelen tener Como super jefes secretos Palacio regente Che no termina más Este lugar de hielo Empezamos con la montaña Después el pueblo Ahora llegamos a un palacio Y me mandó una cagada ¿O no? No me mandó una cagada Descubrí una puerta secreta Muy secreta no era Porque no podíamos progresar De otra manera Bueno ¿Qué tenemos entonces Por acá abajo? Trampas ¿Para qué me pones Una puerta secreta Y la llenas de trampas? Se supone que solo La pueden usar La gente que sabe que existe Bueno Gente que sabe que existe Teníamos lleno De nictorno mutante Ustedes son gélidos ¿No? Nictorno soy yo Y ahora también tenemos Cajas congeladas Que nos explotan Y nos hacen daño Hermoso Quizás alguno De los cositos Que están a pie Se hace otra inyección Así que por las dudas Justo El único que no era Una inyección Era el que agarré Antes de tomarme el cosito Qué bueno Cajas explosivas De hielo Hermoso Podemos ir para abajo Podemos tratar de No ir para abajo Y llegar allá Chancos No está bueno Pelear contra dos de ustedes juntos En el mismo lugar Tan chiquito Tanto lío Por una bomba De escarcha Pórense ustedes Y dame ¿Qué me dice? Inyección sanadora Genial Ustedes No lo voy a romper Porque me detono yo solo Un nabo ¿Qué lado te gusta más? Izquierda o derecha Para la derecha Que le caiga en la cabeza Lástima Ok Todo marcha bien Ya sé Que hay un bloque Una caja de hielo Que me iba a detonar Ningún secreto por ahí Bueno Te usamos entonces Para subir Como teníamos previsto Checkpoint Y estas carnes No me están gustando ¿Por qué están apareciendo Carnes en este lugar de lado? Va a venir un jefe carnívoro Digo quién sos Tiene pinta de noble Convertido en mutante Obviamente Si todo lo que haces Es tirar eso No me preocupa mucho Al menos no cuando esté solo Glotón deformado Le causó Una caída Bueno Son de cuidado Dice el tipo Le explotan Toda la cara Tomatela Puta Cosas explosivas En este lugar No me la esperaba Esencia De inanición Un par de balas Igual está Medio tranquilo Bueno Vos no hace falta Que te pegue Y me detones En la cara Iba a decir Mismo con ustedes Pero Ay Que feo Que feo Que está esto Quieren dejar De pegarme Un segundo Ahí va Al fin Y ahora no nos hicieron Casi nada De daño Solo fueron molestos O sea No es que sean Que se pegaba al revés No es que sean difíciles Estos tipos De hecho Son bastante Sencillos Pero son Fastidiosos Entonces Como que te lleva A querer pegarle Mucho Para que se muera Rápido Y ahí es cuando Terminas cometiendo Horrores Pare secreta No A vos te puedo romper Con el poder Ah no Porque sos un congelado Tengo que traer Un bombín Ok Bueno sos un glotón Porque se iba a esconder Uy No me esperaba El 1-2 Bueno Pero le esquivas El primer ataque Y después no pasa nada Se queda pegando Por el otro lado Como un menso Cortesano grotesco ¿Qué me diste? Cuatro inyecciones sanadoras Chanfle Una maravilla Y vi que también Hay que romper algo arriba ¿Qué onda? Yo no puedo tirar Para arriba ¿No? ¿Cómo se tiraba? ¿Con qué carajo se tiraba? Ok Ahora es con el L1 Igual que Ok Arroje Señor de arroje Y me voy a llevar Piedra Ah Tenemos un bloque acá Y con este bloque Podemos Empujarlo Y usarlo para subir Del otro lado Y ok Ok Dale Y ahora deberíamos Poder subir Y progresar La pregunta es ¿Para qué lado progresamos? ¿Damos toda esta vuelta Para acá? A ver si se abre esto Por algún motivo Que no sabemos O seguimos Para el otro lado Voy a seguir Para el otro lado Porque el corte En la edición Me permitía tomarte Tenemos un ascensor Dale Y un grabar Creo que tomé La decisión correcta Sigue estando El viejo Vendedor No No Si Si está Vení chabón Ya que estás acá Me voy a comprar El último de tus cositos Palacio regente De orden ¿Quién carajos Ordens? Y vos No te abrís Bueno Es el que está Ahí atrás Es Ordens Tiene un cuadro De su amada También La amada Carlota Bueno Parece que tenemos Un montón De atajos Por los que Nos vamos a comunicar Nosotros empezamos Por acá ¿No? Le dimos Toda la vuelta Mira eso Toda la vuelta Por el pueblo Todo un quilombo Total es este mapa Ah Me vas a tirar Los guielitos ¿Haces otro ataque Que no sea ese? Pareciera ser Que no Abrí la boca Muy al cohete Bueno No me asustan Estos enemigos Al menos por ahora Cuando vengan De A2 O de A3 Y rodeado De otras porquerías Ahí se va a poner Más feo ¿Quién es la bruja Que está ahí arriba? Uy Ok Esa no me la esperaba Pero ni a ganchos Lástima Que no me dejen Tirar magias En el aire Me encantaría Arrojarle Un Un jueguín Estaría buenísimo Quiero pegarle A eso Ahí va Sin estar parado Al lado Ataque bruja Ataque Otra puerta Que no se abre No dice que necesitemos Llave Así se usó El lativo Que me rompe El mobiliario Eso solo yo Lo puedo hacer Y nos tenemos Que venir Uy ¿Vos está viendo Lo que es este camino Que hay que tomar Para Para traer un detonador Acá arriba? Esto va a ser Un espanto Me pusieron Una música encima Que me suena Medio recién Como que estamos En la mansión Spencer Todo de nuevo Por acá viene ¿No? Si Podemos entonces Traer Un detonador Para acá abajo Que va a ser Lo más rápido Y fácil Comencemos con eso Comencemos con La movida Sencilla Y después Nos vamos Para allá arriba A sufrir ¿Y qué teníamos Por acá entonces? Hay un chabón Bueno Hombre Son durísimos También Y todo esto Fue Para que me digan Que una puerta No se abre Qué fastidio Podríamos seguir Para este otro lado Oh Veo que hay cosas Interesantes Por arriba No me van A tirar Un jefe Acá ¿No? No Te van a tirar Una puerta Cerrada Dale Qué bueno Qué amigables Sujetos Eso solamente No 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 Dejame Dejame Salir Del mapa Chabón Qué te cuesta Dejar salir Del mapa La gente Encima Son dos Bien Bien Ataques normales De esa teletransportación Imposible De evadir Ya sé que no es Literalmente imposible Pero me ponen Nervioso Porque Ya me mataron De una manera rara En el pasado Enganchate 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 Uno así Una vuelta rápida Trepate Hacer roll Subí Saltá Enganchate Por acá Había un gancho más ¿No? Dame gancho Dale que llegamos Dale que llegamos Dale que llegamos Dale que llegamos Cáete Tíralo Tíralo Creo que fue de pedo ¿Qué son todos estos griegos Ahí atrás En la pared? ¿Por qué griegos? Porque los veo Medio en pelota Y todas las Estas otras griegos Vienen en pelota Vos te estás moviendo Eh, me parecía Va a saltar ¿No? Sí, sí Va a saltar Yo sabía Mira, tenemos todo el piso Congelado Es un desastre Este lugar Llega hasta donde estamos No Ok, de alguna manera El primer golpe Que le damos a esos chaboncitos Que van por el piso Los traba Y ustedes Se vienen con su túnica Para dormir Yo lo voy a dejar Tranquilo Que siga leyendo Sus lecturas Nocturnas Y antes de ir a visitarlo Investiguemos Que carancho Tenemos de este lado No te des vuelta No te des vuelta No te des vuelta ¿Por qué te diste vuelta? Yo podía esperar Tranquilo Pero no Tenías que fijarte en mí Ya sé que soy un muchacho Muy bien parecido Pero Dame Más inyecciones Genial Eh, podemos volver Para este lado Vos no sé quién sos Es enorme este lugar No me esperaba Algo tan grande Según el mapa Allá termina La cosa Así que podemos ir A ver primero Que hay por acá Así tachamos Un camino A menos que siga subiendo Eso no lo pensé No, simplemente unas cajitas Gracias Ok Dame un curativo Por las dudas No sé que me pongan Un efecto raro Y me partan la vida Uy ¿Qué es eso psicótico? ¿Cómo pega con fuego? Estamos en un lugar de hielo Vos contradecís Todas las mecánicas Videojoiles No me vas a decir El nombre Sí Doncella Maldita El nombre es sencillo Nada Demasiado loco Te vi Estás vivo Y por allá Hay un amigo Que está igual que vos Que hasta ahí llegó Y a vos Antes de agarrarte Vamos a tratar De limpiar el mapa No sé que tenemos enemigos En el medio Que me vayan a hincharlo Aquí no Oh Igual veo que tenemos Más camino Por allá arriba Antes de seguir Para este otro lado Oh Podemos salir Acá si nos caemos Nos matamos Me imagino Hmm Bueno Investiguemos Hay por acá Uh Me estaba recontra Esperando Los torrentes Tenemos otro De estos muchachos No te olvides Que si se da vuelta Y te pega De esa manera Exacto Ah mira Nos vinimos para arriba Uy No te he dicho Aún sí Estaba esperando A ver si el tipo Saltaba o hacía algo Pega mejor No sé Creo que sí Me encantaría Que le ponga Efecto de hielito Tipo Dark Souls 3 No, no era Dark Souls 3 Sí era Dark Souls 3 Y el de Enric también ¿No? Y parece que tenemos Más camino por abajo Pero antes de ir Para abajo Chequeemos Arriba no podemos Hacer nada No llega Olimpio Está ahí Y no me dejan Poner más marcas Qué mala onda Bueno No me maté Eso Es muy positivo Aunque me tienta Venir acá al medio ¿Qué tenemos? Me parecía Que podía ver algo Registro número 2 Del Instituto Cientia Leí un unicornio Estoy re bien Un nictorno Ha escapado De su confinamiento ¡Yo! Anda descontrolado Entre los sepulcri Y la venganza Le invade la mente No, no soy yo El veneno De la vanguardia Aún fluye por sus venas Mientras avanza A los tumbos Por estas tierras Maldiciendo el destino De todo aquello Que la iglesia Se ha esforzado Tanto por construir Cásenlo Como la bestia Que es Puede que sí sea yo Porque ya me vinieron Dos tipos a A buscar Capaz que por eso Me estaban corriendo Porque me Me toman Por vengativo Pero yo Eric no tiene Recuerdos de nada ¿No? ¿Sabe por qué Está haciendo lo que hace? Creo que no Mineral de Semios Y si nos caemos Nos matamos Qué hermoso ¿Por qué no me marcás El ganchito? Ahí va Ok Bien No nos morimos Y eso es mucho Muy importante Ah Tajo Ok Ahora sí va a funcionar Y si me caigo por ahí Seguro me mato de nuevo Así que no hagamos Tonterías Y si nos vamos Y volvemos El ascensor ya está en su lugar Ese es un truco Para ascensores largos La voy a ligar No Venga Vos A hinchar los quinotos Estamos en un aprieto Acá Llego? Sí Muy bien Dame unas pastillas Y ahora Subir rápido Tortico Bueno ¿Cómo hacemos ahora? Me tiró un cosito Para agarrar Y yo lo quiero Un salto Y para este lado Creo que ni necesitaba El gancho Mirá Marco Aurelio Ahí con su túnica Uy No lo vi Pero lo escuché Y sospeché que había Uy Me dio algo Pero no lo podía buscar Esta vez Antes de venir Para este lado Chequemos Que hay el otro Me parecía Que podíamos enganchar Con el ascensor Y si seguimos Para este otro lado Estoy escuchando Un volantín Un volantín Uy Patino al piso Patino mucho Menos mal Que no me tiró La otra onda Porque si no Me complicaba Un poco las cosas Ok ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se puede ir para abajo? ¿Se puede ir para arriba? ¿Es un esperote este lugar? Estoy escuchando Unas alitas Y ahora también Lo estoy viendo Pero no llego a pegarte ¿Puedo pararme Acá arriba? Definitivamente Pregunta Si hay lugar Para ir abajo También Un 225 Agradable Y vos sos Un Checkpoint Y acá me están Recuperando Toda la mana Que gastamos ¿Se viene un jefe? Se viene un jefe Por acá Me huele ¿No? Muchas inyecciones Balas Bueno Dame un segundo Que veo como vamos El tiempo 53 minutos Llego Eso quiere decir Que podemos hacer Un jefe Y terminar ahí Y esto tiene Toda la pinta O no O me cagaron De nuevo Y no me van A dar un jefe Me van a poner Una estalactita En toda la cara Vale Juego Dame Un jeferol Ahora es cuando Van a venir Dos de los chabones De mutantes Con las guadani ¿Qué hacen Dos de ustedes? ¿Vos querías Un jefe? Ahí tenés Ahora juega Hijo de Necesito sacarme Uno de encima Cuanto antes Y el que podría Sacarme de encima Es el pelotudo Que se la pasa Saltando por abajo Todo el tiempo Bueno Parece que Es medio Vos Vos Tómatela Moriste Nos bajamos Uno Listo Ok Mientras sea uno solo No debería ser Mucho problema Ya sabemos Cómo pelearles Tira tus hielitos Cuando me vengas encima Yo salto Y la ligás No olvides Que hacías esa ondita De poder Ok Me van a dar Algo interesante Ahora Eso cuenta Como jefe Medio Y todavía Falta un montón De este lugar Lo que hace Con tu globo Nevado Era uno de esos Globitos ¿No? Uy No me la esperaba Esa Se convertía En una dama De estas Le sacamos El camisón De dormir Y se ponía Como loca Se ponía Como la llorona ¿Dónde estamos? Estoy en la loma Del orto No llego Bueno No sabemos Que vos Te vas a convertir En una dama Blanca Todavía no sabemos Ni lo que hacen Cuando tienen El poder Del camisón Me llevo Más pastillas Que no quiero Hablar al pedo Pero no las Estamos necesitando Dice el tipo Mientras pone La pata arriba De un coso De nieve Mira acá Donde estamos Llegando ¿Vos que son? Son importantes Esto ¿No? Ah Tenemos que Activar Cuatro De estos Cosos Durante En toda La mansión Me imagino Ok Vaya uno A saber Donde estarán El resto Hay demasiados Caminos Que no Que no seguí Por allá Ni siquiera Podemos ir Y acá hay Una puerta Sí Y podemos ir Más abajo Incluso No hay pared Ilusoria ¿Vos te abrís De este lado? No No se abre Y si Y si Y si Y si Seguimos Yendo Para abajo Nuevo Nuevo Que casi Me mata Va Me quería agachar No me dejaste Ni eso Pero Moriste Me hizo Átomos Me hizo Venías hablando De que Oh No tengo que tomar Las pastillas Ahí tenés Te congelaron Como un soquete Y hay otra Más por allá ¿Va a estar Atacando? Sí Pero parece Que no Ataca Fuera De su De su Piso Digamos Toma Te lo mereces Uh Le hizo Mierda Genial Ah Esta sí Nos dice Que parece Que necesita Una llave Al fin Una puerta Que sí Vamos a poder Abrir De alguna manera Me imagino Que las otras También Pero me refiero A conseguir Un ítem Y ya Las otras Todavía no sabemos Cómo se Abrirá Será una palanca Será un No sé Te vi detrás De la baranda Del segundo piso Y de este lado Teníamos también Un Polvo lunar Yo quería Unas espadas Calibur Oh Teletransportativas Ah No se le puede Hacer parry No se puede Hacer nada Estaba esperando Saltalo Porque tampoco Lo podés Hacer roll No podés Hacer nada Cuando se Teletransportan Y Para yo Acá estuve Sí 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 Acá estuvimos Aparece Oh Hay que estar Re contra atento Y nos conseguimos Nos conseguimos Un mineral Ok ¿Este era el camino? Sí Este era el lugar Que yo ignoré antes Lamentablemente Con un sopenco ¿Ustedes qué hacen? No hacen nada Cuando tienen el camisón Me da cosa matarlas Pobre Están molestando a nadie Ah bueno Algo así hacen Se vuelven Medio locas ¿Qué teníamos? Bombas de escarcha Puedo trepar Y nos hacemos Me dan mucho miedo Estos enemigos Decime que llega Ah no ¿Vos de dónde saliste? Quedate ahí trabado No hagas más nada No te teletransporte ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo Que hagas eso? Ah Ni trepar Me dejás la puta madre Está re voleable No creo que llegue Pero probemos ¿Para qué carajo sirve? Déjame subir ahí En paz Tomá Llegué Cagada Que no me dejan agachar A tiempo Cuando Para Cuando se muere Te tira uno extra Ahí te vi Tenemos un ganchito Por acá Salen todo lo que quiera Pero Me olvidé Que explotaban Siempre me olvido Que explotan Los enemigos Podría matar También A sus compañeros ¿No? Bueno Al fin abrimos Uno de los atajos Una de las puertas Que estaban cerradas Sí Y ya que estamos acá Podíamos llamar Al ascensor Bien Tres inyecciones Sonadoras Genial Tenemos más tumbas ¿Qué es este lugar? Yo tengo una máscara Que nos permitía Ver la muerte No sé qué Pero no No sé ¿Para qué sirve? ¡Uy! Bueno Vos como sujeta De De fuego Debería causarte Un buen dolor El El hielito Que nosotros tenemos Y como llego ahora Estaba acá cerrado Por una puerta Tenemos que abrir esto De alguna manera Para llegar a un cosito Bueno Un bloque movible Me parece Una buena idea Nos va a permitir Esto es otro atajo ¿No? Que yo antes ignoré Y hice bien Porque no hubiésemos Podido hacer nada Genial Recuperamos nuestra inversión ¿Dónde tengo ahora Un cosito Para volar ahí? ¿De dónde lo saco? La loma del traste Intento número dos Anda tranquilo Por acá Mucho problema No es Y la parte Que me molesta Es esta No hace falta Que Saltes acá Bueno Igual debería Llegar sin problemas Ahí va Te daban tiempo de sobra Yo me desesperé Como un nabo antes Llave maestra Del palacio de orden Vamos a poder abrir Todas las puertas Manfred Orden Fue el guardián Maldito De los muertos ocultos Ten un título De la puta madre Hasta hoy Con su cuerpo Asolado Por una frialdad Que lo infectó a él Y a muchos otros A los que consideraba A sus semejantes Esta llave permitirá Leí llave Con M El final Esta llave permitirá A quien le aporte Seguir las pisadas Malditas Asumiendo los riesgos Veamos La llave maestra Nos va a abrir esto Si Y vamos a tener El segundo De los weguines Perfecto Mirá Trometinta instinto Pero necesitábamos 20 de fuerza Para una espada Que me recomendaron Así que De a poquito Vamos a ir llevándola Para allá Ok Estoy llegando A una hora y cuarto De video grabado Así que Voy a ir dejando Por acá Y seguiré Ya que vengo Muy enchufado Voy a seguir A ver si completo Esta zona Lo cual me va a complicar Un poco Porque tendría que editar Este mismo video Para subírtelo Hoy mismo Así que Lo más probable Que no salga a las 7 Este video Que salga más tarde Pero bueno Este no creo que le moleste A absolutamente nadie Así que yo Espero que haya disfrutado Del video Y Me duele un poco Ver que este juego No le interesa A casi nadie Porque yo la verdad Lo vengo disfrutando Un montón Y me parece que está muy bueno Pero bueno Que se yo Igual yo lo quiero terminar Así que te dejo Un abrazo enorme Y nos veremos en la próxima Adiós Sin